Ya están aquí, bien cerquita, tus empanadas rellenas de manjar. Empanadas crujientes, paraditas y dulces. Este es el mosto perfecto para compartir y disfrutar la vida. Empanadas, empanadas rellenas de manjar. Aquí, tengo las niñas. ¿Cuántas, cuántas le damos? Empanadas, empanadas de manjar. Son cabonitas, ni siquiera con el antojo. Ya están aquí, son empanadas, empanadas crujientes, dulces y sabrosas. Empanadas, empanadas, caro las empanadas.